El día de hoy dimos, digamos, fin a este pequeño proyecto en el marco de fortalecimiento de los acueductos rurales. Es un proyecto en este momento liderado por Camino Verde, quien a través de los recursos que suministra como tal la administración municipal, está fortaleciendo los acueductos rurales, buscando mejorar la calidad del agua que están tomando nuestros campesinos, optimizando sistemas de cloración, como es el caso de lo que estamos haciendo el día de hoy, entregándoles cloro para seis meses, realizando así la cloración dentro de esos sistemas. Próximamente se va a hacer la optimización de esos sistemas de cloración. Se les dio capacitación en manejo de cloro, uso de elementos de protección personal, manejo de algunos elementos o sustancias químicas con las cuales ellos están en frecuente, digamos, contacto. Y se les hizo esa entrega a todos esos acueductos, se les hizo un fortalecimiento a cinco acueductos como tal. Fuimos directamente hasta las zonas porque sabemos que, digamos, el acceso a un vehículo, a un transporte para estos insumos no es fácil. Entonces, hicimos una primera reunión el día 10 de julio, en donde hicimos la capacitación y hicimos la entrega, digamos, de las cosas de uso personal y hoy ya finalizamos haciendo la entrega del cloro en cada una de las canetas en las que este viene almacenado. Y se los entregamos directamente a la comunidad con el fin de que se vea como tal la iniciativa, tanto de la administración municipal como de Camino Verde en apoyar este tipo de procesos, así beneficiando a todos nuestros campesinos y generando ese sentido de pertenencia y de llegar y fortalecer los procesos realizados en el área rural. ¡Gracias!